... Los pabellones, los más completos son el 7 y el 9, con un total de 1.396 camas, de las que 1.300 son convencionales, y 96 se utilizarán como habilitado con 200 camas, que se ampliarán a 300 para asistir a los pacientes con síntomas leves. En el caso de que la situación llegara al desbordamiento, el plan prevé disponer...